...puntos que sabemos que lo necesitamos porque no se nos pueden alejar a pesar de que tenemos todavía dos partidos pendientes pero no queremos que se nos alejen tanto los de arriba, así que es una buena oportunidad por ahí hay equipos que están en la zona más arriba de nuestro que tienen partidos que por ahí pueden perder algunos puntos así que es sumamente importante nosotros ganarlos los tres de sábado Bueno, Universitario no depende de sí mismo, pero también tiene un partido pendiente que es por la fecha 2 que fue ante Ayacucho Fútbol Club ¿Cómo va a ser este encuentro? Si las jugadoras están en actas, alguna... Es una de las pocas semanas que hemos tenido el plantel sumamente completo no hemos tenido ninguna chica de conservación médica, así que eso nos da una tranquilidad para poder definir o elegir lo mejor que tenemos para dejar el partido con San Martín así que en ese sentido nosotros como comando técnico estamos muy... ¿Cómo va a tomar esto que está en el segundo lugar con 17 puntos? Bastante bien, esto le da mucho fervor al campeonato porque en los últimos años generalmente estaba arriba Alianza, Universitario, por ahí Cristal, por ahí Vallejo eran los cuatro equipos que por ahí estaban en cierta lucha ahora que se sume uno más es importante porque esto creo que al campeonato le da una atracción distinta y qué mejor aún en un equipo de Manucci no nos sorprende porque conocemos a algunas chicas importantes que están en Manucci así que en ese sentido nosotros felicitamos el trabajo que se está haciendo porque creo que esto levante el nivel de fútbol femenino y que no dependa después el campeonato de uno y de dos yo creo que a medida que hayan más equipos competitivos esto va a crear pues que el universo para las elecciones o para las Copas Libertadores vamos a tener el nivel que se necesita para competir en ella Ahora el regreso también de Cindy Roboa tras una lesión larga también es importante que venga con gore Sí, por supuesto, ella, bueno, yo no puedo decirle las características de Cindy nosotros estamos, como todas las chicas, estamos bastante contentas con el esfuerzo con lo que vienen haciendo siempre es importante jugar bien, pero no solamente a la futbolista en este caso, siempre es importante de cara a la posición donde juega en ofensiva tener opción de gol y hacer goles así que las extremos han hecho goles mis centros delanteros también han hecho goles mis mediapuntas, mis internos también están haciendo goles así que esa repartición de goles es muy importante para el plantel así que cuando por ahí alguna entra en una sequía, por decirlo de alguna forma aparece en contra así que depender del plantel siempre es importante para el objetivo final Bueno, qué importante también ahora es a esta abertura de los estadios de los hinchas qué importante también es que el hincha vaya al Monumental y esté presente para poder alentar, ¿no? Sí, correcto, o sea, no ha habido mucha, en los años anteriores la posibilidad de que el hincha se acerque sobre todo al fútbol femenino y esta oportunidad ha sido importante, buena y felicitamos a ello, ¿no? y esto tiene que ir acompañado obviamente con un nivel del club o del hincha que se identifique con cada uno de su equipo y en este caso nosotros estamos abocados a que el hincha siga con ese sentido de pertenencia y que vaya a haber algo que lo pueda dejar feliz y en ese compromiso están todas las chicas y el plantel, así que esperemos que a fin de año también esa identidad y esa relación pueda vincularse de una forma fuerte y que podamos conseguir juntos ese campeonato Paolo Maldonado, técnico de Universitario de Deportes vamos a